La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a empezar con La Croisate. ¿Cómo salvar el mundo? Sí, sí, sí. En Francia es La Croisate. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy interesante. Mi primera pregunta es Luis Garrel, director. Este son cinco películas después de cinco películas. Y actor. ¿Cómo balance estas energías? Entre actor y narración? Sí, exactamente. A veces cuando directo un filme estoy cansado y estoy muy feliz de ser solo un actor cuando estoy trabajando en otro filme. Y a veces cuando solo soy un actor en un filme, quiero dirigir mi propio filme. Así que es un buen balance entre los dos. Es una actividad que me gusta. Es una actividad que me gusta, pero me encanta ambos. Y el segundo filme es Letizia. Sí, por supuesto. Y con tu esposa. ¿Cómo trabajas con eso? Es siempre fácil trabajar con personas que te ameces en realidad. Es como para Joseph, el hombre que jugó el niño en mi filme. Me gusta porque sé que es el hijo de los padres que me conoce muy bien. Así que es mucho más fácil filmar personas que te ameces en realidad. Casavetes es un director que me encanta mucho. Creo que todo el cine es lleno de afecto por los actores que filmen. Porque son amigos y todo. Así que es una manera natural de filmar. Quizás porque cuando era niño, jugaba en los películas de mi padre. Cuando era 5 o 6 años. Así que él se llevaba a hacer películas con su padre. Que era un actor. Así que esto es muy familiar para mí. Sí. Es muy interesante porque mi siguiente pregunta es sobre tu padre. Philippe Garel. Y tu familia de la familia cinematográfica. Brigitte, Maurice Garel. Y el padrino Jean-Pierre Léo. Sí, sí. Y creo que es más responsabilidad. Lo que es muy importante. Luis Garel es un hijo de esta familia. Para no tener detrás. Para no tener detrás. ¿Tú quieres decir? Es una responsabilidad de detrás. No, pero. No. 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 No.